El capítulo 13 del Libro de la Sabiduría, ya casi al final de este libro bíblico que nos ha acompañado durante esta semana, el capítulo 13, digo, apunta a uno de los temas, si se quiere, de mayor actualidad en la discusión sobre ciencia y fe. Porque básicamente lo que plantea el texto que hemos oído el día de hoy es que se puede encontrar a Dios a partir de sus obras y que por consiguiente la investigación de la ciencia, diríamos, la investigación del cosmos, no sólo no riñe con la fe, sino que es un camino para la fe. Estoy seguro que varios, entre los que puedan recibir estas palabras, encontrarán que ese mensaje es difícil de digerir. Y las razones son varias, porque algunos dirán que la fe venía a ser como una especie de parche que tapaba nuestra ignorancia, pero que una vez superada la ignorancia ya no necesitamos la credulidad, ya no necesitamos las afirmaciones de la fe. Por ejemplo, si los griegos hablaban de que Zeus estaba enojado y por eso lanzaba los truenos, pues ahora sabemos que el problema en realidad tiene que ver con cargas eléctricas en la atmósfera y tiene que ver con iones y esa acumulación de cargas es la que luego produce, pues descargas entre las nubes o también con la superficie de la tierra. Por consiguiente, una vez que llegamos a una explicación científica, pues ya no necesitamos más la religión. Con ese mismo estilo se cree, ojo la palabra que utilizo, se cree que se puede ir quitando de la sociedad humana y se puede ir quitando de la creencia común todo aquello que tenía un cierto sabor a religión. No necesitamos de eso, no necesitamos religión porque tenemos una ciencia que explica, una ciencia que sigue un método estricto, un método vigilado, un método que está en nuestras manos y que no depende simplemente de la tradición, de las costumbres o de las pretensiones de un cierto grupo, que sería el clero. ¿Qué se responde a esto? Pues el conocimiento científico como tal, efectivamente puede dar razón de procedimientos y de fenómenos. Pero, ¿qué tal que le preguntemos esto al científico? ¿Para ti qué es una explicación? Y llegaremos a esta conclusión, resumiendo mucho. Para el científico, una explicación es encontrar que un fenómeno resulta a partir de unas leyes. Pues examinemos ese esquema. Tienes un fenómeno y tienes unas leyes. Bueno, eres una persona pensante, entonces sigamos. Y esas leyes, continúa, por favor. Esas leyes, ¿qué pasa con esas leyes? Es decir, ¿cómo explicas esas leyes? Quizás algunas leyes las puedes entender en términos de otras leyes. Quizás tú puedes derivar, por ejemplo, algunas de las leyes de la química a partir de las leyes de la física. Algunos creen que ciertos principios de la física se pueden explicar a partir de ciertas construcciones axiomáticas de la matemática. Pero, ¿por qué esos axiomas? ¿Por qué esas leyes? Y ahí encontramos un enorme silencio. No es que la ciencia sea inútil, no es que sea perversa, es bella. Pero si lo miras bien, te está llevando en la ruta de lo que el Papa Benedicto llamaba un logos, una razón última. Y esa razón última, que no es otra ecuación más, y que no es otra ley más, esa es precisamente la que sale a tu encuentro en la revelación bíblica. Claro, de esto hay que hablar mucho más, pero es para que entendamos cómo en un texto, cual este capítulo décimo tercero del Libro de la Sabiduría, ya se sugiere eso, que no tienes que poner a pelear la ciencia con la fe, sino que tienes más bien que descubrir que a partir de las luces de un conocimiento parcial, tienes la invitación a llegar a un conocimiento más pleno y total. Gracias. 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 Gracias.